¡Cruzaré el Pacífico a lo largo de 8.000 kilómetros y demostraré que los andinos fueron los primeros en poblar la Polinesia! ¡Señor Hallerman! ¡Sin duda la noticia de que unos noruegos se ahogan en el Pacífico vendería muchas fristas! ¡Pero ésta no! ¡Vaé desde Perú hasta la Polinesia en una balsa de madera! No habrá nadie que nos salve ahí fuera, excepto tu teoría. La corriente ecuatorial del sur es el único camino. Si no puedes mirar, no puedes sentarte a esperar un cambio de rumbo. Esto es más importante que nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!